Desde mucho antes que la presidenta Bachelet en sus días finales presentara un proyecto de nueva constitución, el tema constitucional había venido perdiendo aire, por decirlo así, en Chile. El tema constitucional no fue materia de grandes debates durante la última campaña presidencial, como sí lo había sido durante la campaña presidencial del año 2013-2014. Así todo, es un tema que está ahí y es un tema que sigue teniendo buen rating, buena convocatoria, sobre todo en el mundo académico. Hoy día vamos a hablar sobre el tema constitucional y lo vamos a hacer básicamente a partir de la publicación de un libro que se titula 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta. Este libro, cuya publicación está impulsada básicamente por Arturo Fonten y Juan Luis Osa, recoge trabajos suyos y trabajos también de Aldo Mascareño, Renato Cristi, Huherrera y Joaquín Trujillo. Este es un volumen editado recientemente por Catalonia. ¿De qué va este libro? Este libro propone un retorno a la Carta Fundamental del año 25, entendiendo que esa Carta Fundamental tiene la legitimidad y tiene, es una base, es una buena base para considerar, para iniciar la discusión constitucional, puesto que partiendo de esa base tendríamos una mayor continuidad institucional en el Chile de hoy. Para conversar de este tema está uno de los autores de este libro que es Juan Luis Osa. Juan Luis Osa, el historiador Juan Luis Osa, es director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibañez, es profesor además de la Escuela de Gobierno de esa Casa de Estudio y es autor, como digo, de uno de los textos que incluye este libro. Bienvenido al programa, Juan Luis. Muchas gracias. Me acompaña Patricio Fernández. Bienvenido, Patricio. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si lo dije bien con este regreso al texto constitucional del año 25 como punto de partida para una discusión en lo que viene. Sí, yo diría que está bien dicho. No es un retroceso necesariamente al articulado. No es que nosotros estemos proponiendo que una futura Constitución parta del articulado de la Constitución del 25, sino más bien es una suerte de retroceso simbólico a aquello que nosotros consideramos nos unía como sociedad para 1973 con todas las reformas de la Constitución del 25, que son siete, como sabemos. Porque consideramos que la discusión actual, la discusión constitucional actual ha llegado a una suerte como de laberinto en donde es muy difícil salir y para poder salir de ese laberinto, para encontrar una luz, digamos, una puerta, habría que considerar la historia constitucional chilena, lo que yo llamo la tradición constitucional chilena, de forma tal que nos permita ir hacia el futuro. Es decir, esto no es un retroceso físico hacia 1925. Tú enfatizas mucho en tu trabajo el factor gradualidad. Sí. El factor gradualidad. Y dice que no es menor que a partir del año 1828, 1833, 1825, digamos, todos los cambios constitucionales se tradujeron en reformas de textos anteriores. En ese sentido, la Constitución de 1980 fue distinta porque no partió del acervo constitucional de Chile de entonces, sino que habría partido de foja cero, lo cual yo no lo creo, digamos, pero habría partido de foja cero y que, bueno, después esa Constitución se ha ido reformando. Yo creo que hay dos niveles de discusión acá. La discusión que es histórica, historiográfica y simbólica, por un lado, y la discusión que es más técnica que constitucional. Por supuesto que la Constitución del 80 no comenzó de la nada. La separación de los poderes no la inventó la Constitución del 80, viene de antes. Hay muchos artículos que se repiten, de hecho, con la Constitución del 25. Sin embargo, a diferencia de las otras constituciones, la Constitución del 80 siempre se plantó a sí misma como una nueva y revolucionar la Constitución. Su objetivo desde el discurso presidencial, digamos, desde que Jaime Guzmán decide a fines de 1973 que la Junta se va a arrogar el poder constituyente, lo que está haciendo es cortar con una tradición gradualista reformista que había venido existiendo en Chile desde más o menos 1828. Entonces la Constitución del 25, la última Constitución que yo creo contiene grados de legitimidad suficientes como para retomarla, siempre se plantó a sí misma como una reforma de la Constitución del 33. Lo dice en su curso inicial. Entonces ahí entramos a una discusión que, si ustedes quieren, más filosófica, que entendemos por reforma y que entendemos por revolución. Yo creo que la dictadura, la Constitución del 80, produjo una revolución constitucional, con un espíritu constructivista, digamos, que su objetivo era construir una nueva sociedad. Y eso está en Chacarilla y eso está en la... Pero la idea de usted, Juan Luis, es retomarla del 25 porque es engarzarse con una tradición y continuar con el camino de la reforma o es para limpiar el elemento emocional y de otro orden que produce discutir a partir de una Constitución realizada en dictadura, especialmente en la dictadura de Pinochet. ¿Cuál es la razón principal? ¿Es política o tiene que ver con un proceso intelectual, digamos, de desarrollo constitucional en Chile? Sí, yo creo que son las dos. Que es política y también académico, digamos, ideológico. En el sentido de que lo que está detrás de este libro, lo que está detrás de esta propuesta, es finalmente el concepto de legitimidad. ¿Qué vamos a entender por legitimidad? Yo creo, sin yo ser un radical de ninguna forma, me parece que la Constitución del 80 no ha llegado a los niveles de legitimidad que tenía la Constitución del 25, a pesar de todas las reformas que se le han introducido. ¿Por qué creo esto? Porque estamos en una discusión constitucional hoy y las posibilidades de que haya una nueva Constitución me parece que son relativamente altas. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, yo creo que son bajas hoy día. Bueno, pero... Este gobierno le cerró la puerta. No me dio tanto la sensación cuando escuché a... Pero hay reformas constitucionales a este gobierno. Cuando yo escuché al ministro Chávez y luego a Piñera en las primeras semanas del gobierno, cuando dijeron que la Constitución tiene que ser un gran pacto y que tiene que unir a los chilenos, a mí, fíjate, que me dio la impresión, o lo quiero ver, no sé, puedo estar equivocado, pero me dio la impresión de que alguna puerta le están abriendo, no sé si a una reforma constitucional o a un nuevo, digamos, a una discusión constitucional. Sin lugar a dudas, no creo que vayan a adoptar ni a tomar en consideración el proyecto constitucional que la presidenta Bachelet dejó en un cajón, digamos, porque nadie sabe cuál es ni nadie entiende muy bien qué es lo que quiso hacer con eso. Sin embargo, no le cierro la posibilidad, o no me cierro yo, o no me quiero cerrar la posibilidad de que haya una nueva discusión constitucional. No sé cuáles van a ser esos mecanismos, pero yo veo, por ejemplo, que un futuro parlamento se arrogue el poder constituyente. ¿Por qué no? O sea, en el entendido que las reglas fueran claras, que las elecciones siguientes consideraran esa posibilidad, etcétera, etcétera. O sea, no auto-arrogarse el poder constituyente, sino que sea el pueblo a través de las elecciones lo que decida eso. Yo no soy especialista en el tema de la constitución del año 25, y en ninguna constitución, la verdad, pero a mí la constitución del año 25 me parece re mala, esa es la verdad. Me parece re mala porque fracasa al separar los poderes, fracasa al establecer unos tribunales administrativos que nunca operaron, nunca. Fracasa al no contemplar un recurso básico en el ordenamiento jurídico hoy día, que es el derecho, el recurso de protección. Fracasa en que no contempla segunda vuelta, permitía elegir presidentes con un tercio de los votos. Fracasa en que no establecía autonomía del Banco Central. O sea, fracasa en demasiadas cosas. Y además, yo creo que tú estás mistificando. Yo creo que cuando tú dices que la constitución del 25 alcanzó niveles de legitimidad superiores a los de la actual constitución, yo creo que no. A ver, yo creo que la constitución nunca, nunca fue aceptada por la izquierda. Todo lo contrario, la constitución era la expresión de una democracia burguesa que la izquierda quería... Y es cosa de ver, no sé, una película, una entrevista como la que hace Roger Debré Allende, para darse cuenta que el Estatuto de Garantía es el cumplimiento de los ritos impuestos por esta camisa de fuerza que era la constitución. El presidente estaba dispuesto a saltárselo como diera lugar. Además, cuando le dice, yo firmé el Instituto de Garantía para dejar contenta a la democracia cristiana, punto. Entonces, legitimidad no veo en esa constitución. Pero, a ver, encuentro atendible el tema. Por lo menos. Y me parece en tu cita a Edmund Borke notable. A ver, esta... Me gusta la idea de la gradualidad. Te gustaron los epígrafes. Me gusta la idea de la gradualidad. Yo creo que tú suspendes la idea de la gradualidad el 10 de septiembre. Yo creo que hay gradualidad también. Hay mucha experiencia política histórica real que se recogió en la constitución del año 80 y que se siguió perfeccionando y que, de una u otra manera, está dando cuenta de la experiencia política de este país. Sí, a ver, esto es una discusión que hemos tenido con Héctor pública y privadamente. Sí, mil veces. Mil veces. Yo creo... O sea, ya se la saben ya. Ya me la saben y estamos repitiendo el diálogo, digamos. Qué terrible eso. Qué terrible. A ver, yo creo que en tu apreciación de la constitución del 25 hay muchos aspectos con los cuales yo estaría de acuerdo. Mirado desde el 2017, tener una constitución que no tenga segunda vuelta o que no tenga recursos de protección o que no garantice la autonomía del Banco Central, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no hay que pedirle cosas a las constituciones cuando en la época no se están discutiendo esas cosas. Eso por de pronto. Entonces, históricamente, tu argumento tiene ciertas fallas, digamos. Porque como mirado desde el presente es muy fácil decir todo eso, pero mirado en 1925 es imposible, ¿no? Eso por un lado. Por otro, me parece que tu apreciación está, y está bien que lo esté, digamos, pero está muy construida sobre lo que Arturo Valenzuela y Juan Lins pensaban de la constitución del 25, ¿no? Culpándola de todos los males del siglo XX, más o menos, ¿no? Y culpándola del golpe de Estado porque no habría potenciado el centro político al no tener una segunda vuelta. Esa es una interpretación de la historia de Chile del siglo XX que puede caber en un modelo politológico, como digo yo en mi capítulo, pero que es muy ahistórica, la verdad, por lo que te decía al principio, ¿no? Y en tercer lugar, respecto a lo de la legitimidad, a mí me parece que en agosto de 1973, cuando tanto la oposición a la UP como a Allende apelan a la constitución para atacarse los unos a los otros, uno puede perfectamente hablar de que ambos bandos, estoy dejando afuera a los armamentistas, digamos, al frente y a Patria y Libertad. Pero cuando ambos bandos juegan en el juego democrático, el MIR, perdón, el MIR y el, sí, tenés razón, el MIR y la están reconociendo. Y de hecho tú te vas a la discusión en el parlamento de agosto, creo que es entre el 24 y el 26 de agosto, podemos terminar la fecha. ¿El parlamento de la Cámara? Exacto. Y luego la respuesta... Creo que es el 22. Claro. Y luego la respuesta de Allende que es un día después. Y en ambos casos es la constitución del 25 la única que puede salvar a la República. ¿Te fijas o no? Entonces, eh... La declaración del Poder Judicial al día siguiente del golpe progresa en la misma dirección. En la misma dirección. Claro. Ahora sí que vamos a poder cumplir la constitución. Claro. Pero ustedes dos están arrancando eso sí de algo que... ¿Héctor y yo? Sí. Desde distintos lados. ¿Siquiátricamente o no? Bueno, psiquiátricamente están arrancando de cinismo. A ver. No, no. Que la constitución, la nueva constitución será una reforma. Los dos están en el fondo pensando como que va a ser una reforma de una anterior. Y tú, Juan Luis, según entiendo, dices mejor partamos, que era un poco la teoría con la que empezó Arturo Fonten tiempo atrás, saquémonos el escollo de la del 80 y discutamos a partir del 25. Pero incluso Ricardo Lagos planteó en algún momento la idea, habló de hacerla sobre una página en blanco. La idea de la página en blanco, yo entiendo, que no borra la historia humana, sino que dice, no es que la anula, sino que dice, vamos a hacer otra constitución que tomará de cuántas constituciones hayan existido aquí y en la quebrada de la Jí, y quizá de alguna que no existe. La idea, digamos, de sacarla del 80, arranca entonces de que la constitución nueva no se hace con hoja en blanco. O sea, es pensar que es una transformación de una constitución anterior, porque lo que en el último tiempo se planteó, yo mismo participé del Consejo de Ciudadanos Observadores, era que esa legitimidad, y yo ahí noté que había una discusión bien interesante, subterránea, digamos, en torno a esto, que era entre sociólogos y constitucionalistas, o sociologizantes y constitucionalizantes. Unos pensaban en la constitución como un aparato que funcione bien, como un buen aparato que funciona, y para eso uno podría discutir si no son mejores efectivamente los sabios de Alfonso X que andar preguntándole a la gente lo que quiere. En cambio, los otros pensaban más bien, los sociologizantes, que la constitución, lo más importante de ella era su legitimidad. O sea, el hecho de estar bien engarzada con la comunidad. Andrés Bello, entiendo... Con la tradición. Con la tradición, pero ahí lo pensaban, no era muy planteado, era más bien con la comunidad viva, digamos. En la cabeza de ellos, no estamos diciendo lo que debiera. Y estas dos partes nunca se podían poner de acuerdo, porque mientras una, mientras el gobierno de una estaba dado por el conocimiento de las leyes anteriores, por el conocimiento de la legislación histórica, por la técnica, los otros querían ver cómo engancharse, cómo engarzar. Claro. A ver, respecto a lo de la hoja en blanco, me parece que tu lectura es bien benevolente, porque no sabemos lo que es la hoja en blanco. Hasta el momento es en blanco, es ex nihilo, puede nacer ex nihilo, o no, no lo sabemos. Pero nadie habla ni piensa ex nihilo. No sabemos. En general no te gustan las constituciones que parten de una hoja en blanco. A mí no me gustan dos cosas. Una, la hoja en blanco, porque no tengo idea de dónde va a terminar. Puede ser incluso peor que la constitución del 80, porque además nadie, digamos, sinceramente o verdaderamente ha explicado cómo sería ese mecanismo de la hoja en blanco, o como tampoco nadie ha explicado verdaderamente cómo sería una asamblea constituyente, si conformada por individuos o por... Bueno, tampoco te gusta la hoja en blanco que no te gusta la constitución del 80. Exacto. Por eso que no te gusta la constitución del 80. Exacto, porque me parece un mecanismo igualmente constructivista que el de Guzmán. En ese sentido, Lagos y Guzmán no están tan en la antigua, están siguiendo un camino igualmente constructivista. Lagos quizás menos que Fernando Atria, por ponerlo de alguna forma. Entonces... Pero es que espérate, es que ahí está el punto, porque no necesariamente menos. O sea, estamos hablando, cuando uno habla a partir de una hoja en blanco, habrán algunos, los de mentalidad más revolucionaria, que dicen inventemos el mundo de nuevo. Pero también en la literatura existen los más vanguardistas y los más vinculados a la tradición. La hoja en blanco, todavía no sabemos quiénes van a reunirse para irla llenando, porque si se reuniera a los historiadores más conservadores de la patria, seguramente escribirían a partir de una historia existente. Por eso digo, no es una panacea la hoja en blanco, porque tú no tienes idea cómo va a terminar esa hoja en blanco. Puede terminar peor, digamos. Bueno, siempre, todo. Por eso. Entonces, para evitar la incertidumbre de la hoja en blanco, lo que nosotros proponemos desde distintas perspectivas académicas y desde distintas posiciones políticas, es construir desde lo que ya se conoce. Y lo que se conoce... Es la del 80 y el 25. Y ya que no podemos partir de la constitución del 80, porque eso sería un sinsentido, porque para eso no hablemos más de una nueva constitución o de una reforma constitucional. Ya que no podemos hablar de eso, ya que no podemos decir que el piso que nos une como sociedad, en términos sociologizantes, digamos, es la constitución del 80, lo que proponemos entonces es aquello que nos unía, creemos, en el siglo XX, que era la constitución del 25. ¿Y por qué creo que nos unía? Porque hay, a pesar de que hay muchos artículos que uno puede estar en desacuerdo con ellos, la, digamos, el sistema democrático representativo que mejor ha funcionado ha sido el de los 50, el de los 40, los 50 y los 60 en Chile. Ahora, cuando al país le fue mejor, fue del 90 para adelante. Basado en un régimen representativo democrático que construye desde los 50. Sí, pero que está recibido por la constitución del 80. Está bien, pero uno no podría decir que la democracia representativa se la debemos a la constitución del 80. No, claro que no. Ya. No, claro que no. Y tampoco a la del 25. Yo creo que sí. Yo creo que al ejercicio de la constitución del 25. ¿Y la constitución de 1833 también era un gobierno democrático representativo? No, era un gobierno representativo popular. La constitución del 25 es la primera constitución que dice el régimen que nos rige es el democrático representativo. Y de ahí entonces que la mujer pueda votar. Gracias a la constitución del 25 o a la reforma que se le hace. Sí, pero la reforma del 49. O sea, no... También, lo que tú quieras, pero dentro de un marco constitucional garantizado por la constitución del 25, no por la del 33. Si la del 25 también desemboca en un golpe de Estado. Pero es que esa es la interpretación de Juan Lins y Arturo Venezuela... No, no, yo no estoy culpándola. Estoy diciendo, si tú la defiendes, digamos, como algo que permitió tantas cosas buenas, yo tendría que agregar las cosas malas que sucedieron en su interior. Está bien, pero uno no podría decir que el golpe de Estado se debe a la constitución del 25. Yo creo que no, digamos. Yo creo que hay factores externos como la Guerra Fría y hay factores internos como la constitución militar. O sea, el sistema democrático se derrumbó, no, por la constitución del 25. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo creo. Y en cambio sí se mantuvo todo ese tiempo gracias a la constitución del 25. Exactamente. ¿Tú te acuerdas? No, ustedes no se acuerdan porque son muy chicos. Hubo un tiempo en Chile, entre el año 73, me imagino, y en adelante, en los años sucesivos, donde aparecían actas constitucionales. Sí. Claro. Actas constitucionales. Bueno, porque... Que eran, claro, que eran como... Eran como temas... Para explicar. ...temas constitucionales. Sí. No, no para explicar, sino que eran... Para explicar el articulado, ¿no? Sino que eran... A ver, anticipo de capítulos de la constitución. Claro. Lo que pasa es que la constitución dejó de existir en los hechos y también en el símbolo, ¿no? Los primeros dos o tres días después del golpe, Pinochet intentó legitimar el golpe constitucionalmente. Claro. Diciendo que Allende se había asaltado en la constitución. Pero ya luego, ya en noviembre, dice que la Junta, además de gobernar el país, tiene el poder constituyente. Claro. Entonces se autoarroga el poder constituyente. Con lo cual, entonces, la constitución deja de existir. Estamos conversando con Juan Luis Osa, director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibañe, a raíz del libro 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta. Este libro tiene prólogo de la Premio Nacional de Humanidades, Sonia Montesino, donde considera que es atendible el planteamiento de ustedes. Cuéntanos los autores de este libro. Bueno, la idea de este libro surge de una columna de opinión que escribió Arturo Fontaine a principios del 2016 y que generó mucha reacción en el Mercurio, para bien y para mal, digamos. Y los autores reunidos acá son el resultado final de diversos seminarios en torno a este tema. Se llevó uno a cabo en la Orfibaña, uno, otro en la Universidad Diego Portales, donde participaron historiadores, sociólogos, filósofos, culitólogos, etc. Y el libro son los seis autores que más le extincó la idea, que más suscriben la idea, pero, insisto, desde posturas que son bien distintas. Si ustedes leen el artículo de Aldo Mascareño, es de un sociólogo, digamos, puro y duro, ¿no? Lo que a él le interesa es, digamos, demostrar los grados de legitimidad en términos sociológicos, volviendo a la sociedad, a la comunidad viva, que tenía la Constitución del 25 para 1973. Para él, la Constitución del 25 lo que hizo fue intentar garantizar un Estado benefactor y una participación cada vez más amplia de la participación democrática. Esa es su tesis. Yo tengo una tesis que es distinta, que viene más del pensamiento de Edmund Berg, Arturo, más desde la postura de Arturo Alessandri, Joaquín Trujillo y Hugo Herrera y Renato Cristi también, más desde la filosofía, Joaquín, sobre todo, desde el símbolo, digamos. Es un artículo más bien antropológico, si tú quieres, ¿no? La importancia del símbolo, que es un poco lo que recoge Sonia Montesino, ¿no? Claro. Ella, como antropóloga, lo que le interesa es el símbolo y por eso parte con la cita a Gabriela Mistral, ¿no? Cita de Gabriela Mistral donde dice que tal como están las cosas, digamos, en resumen, tal como están las cosas, ella, no gustándole a Alessandri, cree que hay que aprobar este texto constitucional de Alessandri, porque los orígenes de la Constitución del 25 son bastante sordidos, digamos, esto no es una visita al Templo de las Vírgenes. No, no ha habido Constitución en Chile que no haya tenido un origen espurio, por decirlo claramente. Y habiendo cambiado tanto en los últimos años el mundo, no digo solo Chile, existiendo tan nuevas maneras de vincularnos, la tecnología habiendo ingerido de tal manera en nuestras vidas, de intercambio, etcétera, siendo que ya está mucho más incorporada la información, no vendría bien pensar con tanta fuerza como, a ver, encantado recurrir a la tradición para ver cómo funcionan mejor ciertas instituciones, etcétera. Pero creo que también es momento de pensar como... Hacia el futuro. Muy hacia el futuro, ¿no? Sí, totalmente. O sea, porque hay demasiadas nuevas circunstancias, digamos. La distancia que separa la vida de Chile en el 2020 de la de 100 años atrás, yo creo que no es poca cosa. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo y por eso yo insisto mucho que esto no es un fetichismo al articulado de la Constitución del 25. O sea, hay muchos artículos de la Constitución del 25 que a mí tampoco me gustan, que no me hacen sentido hoy, digamos. Yo creo que nunca en la historia de Chile la Constitución, digamos, ha estado grabada en nuestra conciencia patriótica, digamos, nuestro primer... así como está grabada la bandera, digamos. La bandera es... Como está la Constitución norteamericana en los Estados Unidos. Y eso por una razón sencilla, yo creo. Súper compleja, lo estoy simplificando. Súper compleja. Porque yo creo que Estados Unidos es un proyecto. Es el único país que tiene proyecto, que nace no hijo de la historia, sino que hijo de la voluntad de hacer una república de hombres libres. Y en ese sentido la Constitución está al mismo nivel de la bandera, mucho más que la bandera incluso. Mientras que en Chile no, porque todo el resto de las naciones son hijas de la historia. ¿Qué es lo que diga? Sí. Yo diría que más importante que la Constitución quizás para los chilenos como único corriente sea el Código Civil. Quizás. No sé. Habría que hacer una encuesta. Pero volviéndolo al futuro, porque me interesa que no quede la idea de que esta es la vuelta al pasado porque el pasado era mejor. Porque ni siquiera creo que haya sido necesariamente mejor. Aquí la postura liberal conservadora, que es lo que yo defiendo en mi capítulo, me parece importante. Liberal porque es, digamos, proyecta y conservadora no porque sea retrógrada, sino más bien porque utiliza el gradualismo y la reforma como el mecanismo para avanzar en los cambios y perfeccionar. El conservador a la Michael Okshot, digamos, no es el, o Roy Scruton, no es el movilismo. Es una disposición que está dispuesta a cambiar. Esto no es retrógrado. Ahí, en ese sentido, Burke, Okshot, Scruton, digamos, para hacer una línea, están en lo mismo. Esto no es inmovilidad. Es construir desde lo conocido. Apúntame en ese partido, pero a partir de la constitución de los chatos. Vas a recibir una devolución de impuestos, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contrata a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Juan Luis Osa. Muchas gracias. Coautor del libro 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta editado recientemente por Editorial Catalonia. Fue un agrado, como siempre, conversar contigo, Juan Luis. Muchas gracias. Menos agrado por haber conversado conmigo, pero no importa. Menos agrado, no se le compara, digamos. Muchas gracias, Pato Fernández. Y gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense y de Radio Duna. Muy buenas noches. Buenas noches.